Esto es La Palabra en Vos, te saluda el Padre Matías Oiza de la Arquidiócesis de Montevideo. Hoy meditamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 1 al 9. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas, al crecerlas, ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas cien, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Si hacemos una leída atenta del evangelio de hoy, nos vamos a dar cuenta de que estamos ante un sembrador, este de la parábola que Jesús nos cuenta, que es muy particular. En primer lugar porque parece un poco descuidado, es decir, no se preocupa mucho de en qué tierra va a caer la semilla que él tiene para esparcir. No parece importarle mucho si la tierra es buena o no, si hay mucha piedra, si la tierra está preparada, si es un buen momento para la siembra. Él sale y tira, y donde cae, cae. No hay mucho cálculo tampoco de guardemos una buena parte de semillas para la mejor tierra, y bueno, un poco lo tiramos por ahí y después vemos qué pasa. Es un sembrador como extremadamente despreocupado por conservar su semilla. Quiere distribuir su alegría. Primera está en distribuir con generosidad la semilla que tiene para que toda tierra tenga la chance de dar fruto. Por supuesto su alegría segunda y la más grande será la de recoger el fruto, pero ya acá hay una gratuidad y una generosidad poco común, porque además si esto fuera un negocio real, el pobre sembrador estaría condenado a la quiebra. Sin embargo, la semilla es ni más ni menos que la palabra. La palabra de Dios, que el mismo Dios, con generosidad, pone al alcance de cada uno de sus hijos, más allá de la tierra que tengan. Sabiendo que por supuesto según la tierra y según la disposición, la disponibilidad de cada uno dará o no su fruto, o dará un fruto mayor o menor, más abundante o más escaso. Pero esa imagen del sembrador así tan despreocupado y a la vez tan feliz de distribuir para todos lados la semilla, bueno, nos ayuda a descubrir que sea cual sea la situación vital en la que estemos hoy, más cerca, más lejos de Dios, en un gran momento, en un momento horrible, como dice la escritura, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y sigue estando, ¿eh? No es que esa siembra tenga fecha de vencimiento, ni que venga después y diga, a vos no diste fruto, me la llevo, se la voy a dar a otro. No. En este caso, justo en este caso, no es así. Entonces sigue estando cerca de ti esa palabra. Ahí esperando dar fruto. Si removés un poquito la tierra, y la abonás, y permitís al Señor que obre en ti, y bueno, junto con Él podrás alegrarte de las maravillas que su palabra produce en ti, en tu vida, y en la vida de aquellos que te rodean. Así que te animo cordialmente a que en este día, bueno, puedas hacer un lugar a la palabra en tu corazón, a permitir que Dios obre en ti a través de ella, a dar vueltas a tierra, a abonarla, a cuidarla, porque es ahí donde la semilla dará frutos. Que tengas un día lleno de la gracia del Señor, te ha bendido de corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Chau, chau. Que tu palabra enide en mí como semilla en la tierra, que se abre para vivir, para vivir, regalándose así de entera. que tu palabra enide en mí, que tu palabra enide en mí, prepara tú, mi tierra y hierna. empapala con tu amor, con tu amor, con tu amor, pura su herida, su herida de piedras, que tu palabra enide en mí, que tu palabra enide en mí. como semilla en la tierra, que tu palabra enide en mí, como semilla en la tierra, como semilla en la tierra. despierta. 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 Gracias por ver el video.